Hola compañero Oriente de Noticias, muy buenas tardes. Pues el día sábado se llevó a cabo en la ciudad de Juan Atalaya, en el CIDAD de CESI, el lanzamiento del programa Unidad de Riesgo en tu Barrio, con el propósito de identificar los sitios neurálgicos o en riesgo de cada barrio, con el propósito de intervenirlos en cualquier caso que se presente, cualquier eventualidad. Este programa consiste en crear los comités barriales para cada uno de los sectores de Cúcuta y Gestión del Riesgo certificará a cada una de las personas que van a integrar este comité barrial para que sean las primeras personas que atiendan la emergencia en un momento de, que vaya a pasar cualquier tipo de emergencia, ellos estén preparados. Este proyecto buscará beneficiar a todas las comunidades en riesgos del municipio de Cúcuta. Pues la iniciativa nace de la misma oficina, en la cual nosotros hemos tenido bastantes inconvenientes por atender a todas las necesidades de todos los sectores, hay muchas las necesidades, hay muchos sitios en riesgo y mucha gente nos escribe, pues entonces yo les pido a ellos que vamos a empezar a salir, no solamente en la 8, vamos a empezar a la 7, a la 6, a la 5, a la 4 y después trataremos de llegar a cada uno de los barrios. Una vez identificados los puntos de riesgo, se definirán cada uno de los grupos con el propósito de capacitarlos. Esta es la información que se tiene desde el centro de la ciudad de Cúcuta. Continúan ustedes con más información en Oriente Noticias. Javier, gracias.